Bueno, a mí estas noticias me encantan contarlas, me llaman muchísimo la atención, me intriga todo lo que significa el hallazgo para lo que sirve, lo que significó en su momento. Esto ocurrió en Río Negro, descubrieron huellas de dinosaurios con marcas de piel y garras, pero además pertenecerían a los denominados animales de cuello largo, como se los conoce. Pero ¿de qué se trata esto? ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve? Todos se lo vamos a preguntar a Sebastián Apesteguía, que es paleontólogo, que es investigador principal del CONICET en la Fundación Azara, y que además en toda esta zona, que es la zona de la Buitrera, un yacimiento fosilífero de la provincia de Río Negro, Sebastián también tiene mucho que ver. ¿Cómo estás? Buen día, Sebastián, un placer. Hola, buen día, ¿cómo vas? Un gusto conversar con vos. Contame, arranquemos por este hallazgo. ¿Qué ocurrió en el 2020 este hallazgo, no? Estuviste trabajando. Sí, sí, el de las patas con las marcas de garras, sí, ya tiene su tiempito. Ahora lo que estamos trabajando, más que todo, es en este cocodrilito que publicamos hace unos días, ¿no? Y a ver, bueno, retomemos primero el anterior, que me entusiasma que me cuentes algo de eso, y ahora después volvemos al cocodrilito este que también tiene su atractivo. Bueno, normalmente cuando un dinosaurio deja las marcas, las huellas, esto pasa frecuentemente. Se conocen muchísimos lugares con huellas de dinosaurios, incluso hay algunos que se han convertido en parques de visitas, como el de Villa del Chocón. Pero es raro que la preservación sea tan buena como para que queden, por ejemplo, las marcas de las garras y de las escamas de la piel marcadas en el barro, ¿no? Y eso es lo que nos costó, eso es lo que pudimos publicar. Bueno, eso ocurrió, lo decías, en 2020, se conoció bien en 2022. Bueno, ahí se pudo continuar con el estudio de estas pisadas que me contás. Y contame ahora lo del cocodrilito que conociste, porque esto es hace unos días nada más, ¿no? Sí, sí, correcto. ¿Qué son esas imágenes? Esto tiene que ver, o sea, desde hace muchos años nosotros venimos descubriendo en la localidad de La Buitera, hace 25 años trabajamos en esa localidad, y bueno, venimos descubriendo de todo, ¿no? Hay dinosaurios carnívoros chiquitos como Buitraptor, Alnayetri, dinosaurios con placas como jacapil, serpientes con patas, lagartos, efenodontes, de todo, de todo realmente aparece en ese lugar increíble, que tiene una preservación excepcional porque eran los restos de un antiguo desierto. Ah, por eso es tan rico el lugar. ¿Vos vivís ahí? No, no, no. No, nada que ver. Me quedo re lejos de casa. Pero bueno, viajamos con todo gusto para Río Negro, con los permisos de cultura de la provincia, para hacer las expediciones todos los años. Es como que vos, te llaman hasta el descubridor de La Buitera, ¿no? Sos como que en cuanto a lo prolífero de todos los hallazgos. Sí, sí, tuve mucha suerte hace muchos años de ir a un lugar. En realidad, todas las zonas habían sido visitadas en 1922 por un equipo de un paleontólogo suizo y un mineralólogo, un geólogo alemán, que trabajaban, que los había traído el penito moreno al Museo de la Plata. Y ellos exploraron esa región y, bueno, llevaron algunos fósiles al Museo de la Plata. Yo estudié en la Plata y ahí me encontré con esos fósiles y dije, yo quiero volver a este lugar. Nadie volvió desde 1922. Entonces, volví al lugar y, bueno, dimos con un yacimiento espectacular que sigue dando maravillas todos los años. Y sí, imagínate, lo que estamos hablando, como decís, hablábamos de 2020, ahora estamos hablando de este hallazgo, de este cocodrilito. Describime este cocodrilo zorro. Cocodrilo zorro, a ver por qué. Ahí estamos viendo algunas imágenes y estamos compartiendo. Contame un poquito más de esto. Sí, nosotros estamos acostumbrados a pensar en los cocodrilos como animales acuáticos, ¿no? Acuáticos y carnívoros, peligrosos, en general grandotes, pero en la época de los dinosaurios, los cocodrilos cumplían un rol completamente diferente. Eran animalitos terrestres que no siempre comían carne, a muchos comían plantas o semillas y, bueno, y se movían de modo distinto también, ¿no? Se movían como al trotecito, los agujeros de la nariz, en vez de tenerlos arriba, como los tienen los cocodrilos modernos, porque justamente eso les permite estar bajo el agua, los tenían al frente, como un perro, ¿no? Como un zorro tenían la nariz. Entonces, el modo de vida, además eran pequeños, ¿no? Eran animalitos de, no sé, de medio metro, un metro como mucho con la cola, y se movían ahí al trotecito buscando su comida. ¿De qué época datarían ellos? 100 millones de años, es el principio del Cretácico Superior. ¿Y qué encontraron como restos de él? Bueno, la verdad es que venimos encontrando, de este grupo de cocodrilos terrestres, venimos encontrando muchísimo desde el año 2001, que encontramos el primero, y bueno, a partir de ahí, una de mis estudiantes, Lucila Fernández Dumont, hizo su tesis de doctorado, se especializó en este grupo de cocodrilos, y ella se dio cuenta que no todos los que estábamos estudiando eran de la misma especie. Entonces, fue ella la que separó un grupo de estos, ya teníamos varios esqueletos, y separó un grupito, y dijo, no, estos tienen unos dientes diferentes, y son, tienen que ser distinguidos como una especie diferente. Y entonces, ella creó esta especie de Araripesucus manzanensis, que es una variedad del Araripesucus buitrenensis que ya conocíamos desde hace años. ¡Qué bien, Lucía! ¡Muy bien! Bien. Sebastián, ¿qué se hace con toda esta información, con todo esto que ustedes van recabando? Siempre la pregunta es, ¿para qué sirve? Contanos eso. Bueno, la paleontología puede servirte para mucho o para nada. Por supuesto, los humanos tenemos una necesidad imperiosa de conocer el pasado, ¿no? Eso nos lleva a la historia, y a la historia más antigua, como es la paleontología. Pero en los últimos tiempos, donde nos enfrentamos a problemas de cambio climático y cambios ambientales muy grandes, incluso frente a extinciones de especies, entonces la paleontología cobra nuevo valor, porque nos muestra lo que ya ocurrió en el pasado muchas veces, y cómo le fue a los sobrevivientes de eso. Entonces, eso lo conocemos muy bien, y bueno, la verdad es que creo que tenemos muchas cosas para aportar en este momento de la historia de nuestro planeta. ¿Sigue habiendo interés en los jóvenes que eligen carreras? ¿Se sigue eligiendo la paleontología? ¿Hay muchos estudiantes que la siguen eligiendo? ¿Que la eligen? Sí, la verdad que sí, hay muchos estudiantes metidos en la paleontología. El problema, por supuesto, ahora con los recortes, es que ya no tenemos dinero para ir al campo, por ejemplo. Ya no podemos hacer expediciones, entonces tenemos que basarnos un poco en lo que ya colectamos antes. Entonces, yo no tengo problema, porque bueno, hemos colectado cantidad de material, tuvimos mucha suerte a lo largo de estos años, pero los jóvenes que tienen que hacer sus aprendizajes explorando cosas nuevas, se la ven más complicada, ¿no? Qué dato, mirá que uno por ahí desde afuera no lo ve y no lo conoce. Claro, vos seguís trabajando con lo anterior, pero los chicos nuevos, los que se reciben, los que están estudiando, ¿cómo se les acota el campo? ¿Cómo se les acota las posibilidades? ¿Qué pena? Totalmente, mirá, acá te muestro, esto es un trabajo de preparación que estamos haciendo, lo hace Javier Paso, que es el técnico con el que trabajamos. Esto es una serpiente con patas. Esto es el esqueleto, como se va preparando y va saliendo de la roca, ¿ves? Está metido, está metido en la roca y se va gastando la roca. Ahora, si te fijás en los alrededores vas a ver todas marquitas, ahí me estoy yendo para el otro lado. Para el otro lado, ahí está, ahí está, perfecto, perfecto y lo vemos. Bueno, entonces estas marquitas las van haciendo por desgaste para liberar el hueso, ¿no? Mirá. Se va liberando el hueso, ahí tenés todas las vertebritas. Y bueno, eso lo estudian nuestra gente, por ejemplo, con este material que hemos llamado Nahash Rionegrina. Y Nahash lo estudió, hizo su tesis doctoral también, Fernando Garberoglio, uno de mis estudiantes. Es otro de los materiales y otro tema, ¿no? Porque imagínate que estudiar la historia evolutiva de las serpientes no tiene nada que ver con la de los cocodrilos ni con la de los dinosaurios. Son temas completamente apartes. Claro, es otra época, otro contexto. O sea, todo distinto. Es otro material de investigación completamente diferente. Sos investigador principal del CONICET en la Fundación Azara. ¿Me contás de la fundación también? Bueno, la Fundación Azara es una ONG que se creó en el año 2000 para dar lugar, sobre todo, a muchos investigadores que se sentían un poco desplazados de los museos principales. Y bueno, con el tiempo fuimos armando una cantidad de campos de investigación y de especialidades que ya incluyen todas las áreas de las ciencias naturales, paleontología, biodiversidad y también se incluyó la antropología desde el principio. Así que bueno, trabajamos un poco de todo en la fundación y sobre todo le damos mucha importancia a la difusión, ¿no? Si se meten en la página de la Fundación Azara, van a tener la pestaña de publicaciones con un montón de libros gratuitos para descargarse sobre todas las áreas de la ciencia natural. Bueno, yo siempre valoro eso y hago hincapié en la necesidad de la difusión. Se tiene que conocer, se tiene que conocer, el científico tiene que dar a conocer y abrirlo a la sociedad. Para nosotros, que no conocemos de eso, que no tenemos idea, digo, qué interesante conocer, que no quede como encerrado, te das cuenta, en la universidad, en ese ámbito de investigación. ¿Cómo ves la ciencia hoy en día en la Argentina? Bueno, está re complicado, ¿no? Porque el problema principal es que es con lo que vengo luchando desde hace muchos años, yo y muchos otros de mis colegas, que es que la gente, nuestros coterráneos, la gente de nuestra tierra entienda el valor que tiene lo que hacemos y que les impumbe a ellos también, entonces es mostrar a la gente qué hacemos y para qué sirve, porque si no, ¿cómo van a justificar que nos paguen un sueldo? Claro, y cómo la gente, cómo nosotros vamos a valorar, cómo se va a valorar el trabajo si no se conoce, por eso te decía que es importante la difusión, por eso valoro estos espacios, te agradezco tanto que me hayas dicho que sí, sé que andás con mucho trabajo seguramente, pero me dijiste que sí, apenas te invité y te lo agradezco, te agradezco porque hay que conocer el trabajo impecable que hacen vos, tus alumnos, todos los científicos, en tu nombre hoy, en tu caso, con estos hallazgos que dimos a conocer, pero tantos científicos prestigiosos que tenemos en la Argentina. Por eso, Sebastián, muchas, muchas gracias por este ratito. No, por favor, un placer, un placer realmente, y te agradezco yo a vos y al equipo, pero además algo que quisiera destacar es que, así como te mostraba que, bueno, el trabajo de preparación de los fósiles, que lleva un montón de tiempo, para que Lucila haya llegado a la conclusión de esta nueva especie, por ejemplo, se le llevó a ella a hacer su tesis doctoral, o sea, estamos hablando de seis años por ahí de la investigación y más para preparar los fósiles y todo, ¿no? Son etapas muy largas y el descubrimiento de la nueva especie, el darlo a conocer, es el último punto de una larguísima secuencia de trabajo, ¿no? Y es tiempo, es sacrificio, es plata, es mucho dinero detrás de todo eso, de lo que vos estás mostrando, los insumos y todo lo demás, lleva mucho dinero también y que no es fácil tampoco de conseguir, y sin dinero no se puede, no se puede seguir avanzando. Sebastián, un gustazo enorme nos dimos de conversar con vos. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes y siempre a disposición. Gracias, gracias por eso. Te mandamos un abrazo de acá.